bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos si travis scott podría volver en abril y en realidad si tendría bastantes posibilidades pues bueno este abril si podría tener bastantes posibilidades de que salga a la skin de travis scott pues bueno una claramente sería porque la skin ya no está funcionando entre comillas pues bueno el out west baile con canción de travis fue retirado por la tragedia en el astroworld y pues ha vuelto por lo que ya no está afunado y puede salir en cualquier momento pues bueno para empezar podría salir el 23 de abril y te explico por qué el 23 de abril fue el concierto de travis scott en fornite justo el 23 de abril se cumplirían dos años pues bueno me dirás seguramente no salga porque el año pasado no salió pues bueno antes de que te vayas quería decirte de que el año pasado habían muy pocas posibilidades de que esto sucediera y es de ahí más y te cuento por qué pues bueno fornite ha sacado a la de marshmallow el 2 de febrero justo cuando se cumplían tres años de el concierto de marshmallow melo verso y pues bueno este salió un 2 de febrero justo cuando se cumplían tres años de el concierto de maramelo en fornite así que muy probablemente suceda lo mismo con travis scott y acabe saliendo el 23 de abril pues bueno para mí sería bastante posible de que esto suceda además que el 23 de abril caería en sábado son de vuelven las cosas tochas recuerda fornite va así los jueves salen las cosas nuevas tochas y los sábados vuelven las cosas tochas además justo en esta temporada se cumplen dos años justo cuando eso a temporada 2 justo una temporada 2 salió travis scott entonces este es otro dato curioso y otro es que fornite debería aprovechar de que en esta temporada están volviendo muchos estreames grandes y se está volviendo el juego más famoso porque quitaron la construcción y yo creo que deberían de aprovechar de sacarla para así obtener más ventas así que bueno es bastante posible que salga este abril y otra fecha posible sería por el cumpleaños de travis scott que es el 30 de abril así que bueno no sé ustedes peto a mí ya me ha entrado el hype abril si es que no termina saliendo pues podría salir por utopía que sale este año sin más recuerda que esto sólo es una teoría nada de esto está confirmado adiós